vamos a acomodar la soga uno que no arrancó lo están tirando un poquito ya quedó regulando quien lo tuvo que remodicar un rastrojero vehículo de diseño y construcción nacional ahí arrancó muy bien muy bien ese remolque muy bien te di gorra vos muy bien acá constitución Carlos Pellegrini, Humberto venía de España dale que te lo vas a encontrar total no pasa nada un minuto atrasado este Ford se había quedado y lo tuvo que remolcar un rastrojero puede pasar ojo también quedaron algunos rastrojeros de ayer estuvieron haciéndole remolques también a un par de camiones livianos se fueron para para lo que es la provincia de Entre Ríos otros para Escobar bueno así fue la alargada vamos a ver cómo llega vuelta histórica de Luján y fiesta de la comida típica en el círculo criollo Martín Fierro vamos a comer de lo lindo gracias por ver el video Gracias.